Tiene la palabra el asambleísta Esteban Melo. Muchísimas gracias señora Presidenta, compañeros, compañeras de asambleístas. Saludar a la Asamblea Nacional y a todos los ecuatorianos que nos están mirando con un tema tan importante como es el transporte. Saludarles a todos y felicitar por el alto grado de responsabilidad en el manejo de este tema. También realizar una invitación a todos los compañeros asambleístas. Bueno, este es un proyecto de edad, un proyecto en el que no se pudieron realizar las observaciones antes de la presentación al pleno, ya la realizó la anterior Asamblea Nacional. E invito a los compañeros, compañeras asambleístas a realizar las nuevas propuestas para que el compañero ponente, si tiene a bien, pueda acogerlas y poder presentar un nuevo texto. Un texto que aprobemos todos y todas, que permita llevar a de las expectativas que se tiene. Así voy a pasar directamente a un conjunto de observaciones que voy a realizar al texto. En el artículo 2 del proyecto de ley reformatoria, se solicita la sustitución del artículo 5 de la ley vigente, relacionado con la capacitación integral, permanente, formación y tecnificación de las conductoras y conductores, profesionales y no profesionales. Solicito un cambio en este articulado, partiendo que tiene que ser una sola institución la que controle y exige el cumplimiento de la formación. Debe ser la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte de Tránsito y Seguridad Vial, quien debe realizarlo a nivel nacional, indiferentemente de que algunos GATS hayan asumido o no las competencias respectivas. Por lo que propongo a usted, señor ponente, que de este proyecto de ley considere el siguiente texto en el articulado. Artículo 5. El Estado, a través de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, controlará y exigirá la capacitación integral, permanente, la formación y tecnificación de conductoras y conductores profesionales y no profesionales, y el estricto cumplimiento del aseguramiento social. En el artículo del proyecto de ley, se establece que en el artículo 18 se incluya, luego del literal E, un literal F, Ministerio de Educación o su delegado. No obstante, por técnica legislativa, no se debe poner el nombre de las instituciones del Estado, sino hacer alusión al organismo encargado del sector en el cual nos estamos refiriendo, y por ende, sería el Ministerio del Sector de la Salud y el Ministerio del Sector de Educación. Por lo que propongo a usted como ponente, que este proyecto de ley considere el siguiente texto para el articulado. Artículo 18. El directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial, estará integrado por A. El Ministro del Sector o su delegado, que será el subsecretario responsable del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, quien lo presidirá. B. El Ministro del Sector de Salud o su delegado C. El Ministro del Sector de Educación o su delegado D. Un representante designado por el Presidente de la República E. Un representante por los gobiernos autónomos descentralizados regionales, metropolitanos y municipales, que tengan más de un millón de habitantes. Y. F. Un representante por los gobiernos autónomos descentralizados regionales, metropolitanos y municipales, que tengan menos de un millón de habitantes. A las sesiones del directorio, asistirá el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, quien actuará en calidad de secretario del directorio, con voz, pero sin voto. B. Cada miembro del directorio tendrá una alterna o alterno, conservando la equidad de género. B. Asimismo, señor ponente y compañeros asambleístas del presente proyecto de ley, solicito usted considera el siguiente texto que propone reemplazar el artículo 28 de la ley vigente, B. Motivado en un cambio de regulación al referirse de la designación del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sugiriendo el siguiente texto. Artículo 28. La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, estará administrada por un director ejecutivo, de libre nombramiento y remoción, quien deberá ser ecuatoriano y reunir requisitos de idoneidad, conocimiento y experiencia en la materia del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, será designado por el directorio de una alterna enviada por el Presidente de la República. Asimismo, le solicito a usted que considere sobre las funciones y atribuciones del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación, Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, expresadas en el artículo 29 de la Ley Actual Vigente. Se sustituye el numeral 28, se agreguen dos numerales a continuación del mismo y se enumeran los subsiguientes, para lo cual me permito sugerir el siguiente texto. 28. Autorizar y regular el funcionamiento de las compañías de renta de vehículos, ferias de patios de compra, venta de vehículos nuevos y usados, así como ejercer en el ámbito de sus competencias el control en las actividades relacionadas a la venta de los vehículos automotores por parte de las casas comerciales y las concesiones a nivel nacional. 29. Aprobar y homologar los vehículos automotores, medios y sistemas tecnológicos de transporte terrestre, taxímetros y otros equipos destinados a la regulación del servicio del transporte terrestre. 30. Llevar el registro y el control de vehículos automotores importados bajo régimenes especiales y autorizar su circulación, bajo las condiciones y requisitos que para el efecto establezca el directorio en coordinación con las entidades competentes. 31. Estando el transporte por cuenta propia, vinculado a la exoneración del pago del impuesto ambiental a la contaminación vehicular, los usuarios que han optado por ejercer el mismo con el único objeto de exonerar los vehículos que no se destinan a sus actividades comerciales. Por ello es necesaria una reforma del artículo 58 de la ley vigente para regular y controlar el transporte de esta modalidad, ya que la sanción de revocatoria debe encontrarse tipificada con la finalidad de controlar el transporte informal y evitar beneficios tributarios a favor de quienes destinan su vehículo a actividades ajenas a la producción, por lo que solicito usted considere la sustitución del segundo inciso del artículo 58 de la ley vigente por el siguiente texto. Por lo tanto, se prohíbe prestar mediante la autorización por cuenta propia servicios de transporte público o comercial. En caso de incumplimiento serán sancionados con la suspensión o revocación de la autorización, según lo determine la máxima autoridad, conforme el proceso que se señale en el reglamento específico. Por otro lado, al ser términos trolebús y metrovía específicos y no generos para la definición empleada en los artículos 63 y 204, sugiero que se considere, se reemplace la frase estaciones de trolebús, metrovía y similares, por estaciones de bus y similares, en el primer inciso del artículo 63, así como la letra C del artículo 204. Con respecto al artículo 6 del proyecto de la ley reformatoria, en el que se propone añadir la palabra personas, la palabra animales, en los artículos 47, 52 y 58, estoy totalmente de acuerdo en que se agregue animales en los artículos 47 y 52, pero no en el artículo 58, que se refiere a las actividades previstas para la autorización del transporte, del servicio de transporte en la modalidad de cuenta propia, por lo que sugiero se excluya en el artículo 58 del proyecto de la ley reformatoria. Ante estos cambios que sugiero, quiero llamar a los ecuatorianos y ecuatorianas a una reflexión, la mayor parte de los accidentes de tránsito no depende de fallos mecánicos, ni siquiera de la mejor ley de transporte que nosotros podamos hacer, sino depende del mejor comportamiento, del comportamiento más amable, más controlado, pensando en que estamos transportando personas, que no estamos ganando simplemente dinero o que las carreteras son simplemente pistas de circulación rápida. Muchísimas gracias.